Pero el delito político tiene un traumatismo, hay una subjetividad ideológica y pasional. En todos los procesos revolucionarios, en la Revolución Francesa, en la Guerra Civil Española, en la Guerra Civil Española hubo un millón de muertos. Entonces se podría dar lugar a que se dijera que como ha habido muertos, y como ha habido ejecución, por ejemplo, se cometió el grave crimen de fusilar a republicanos, se cometió el grave crimen de fusilar a José Antonio Primo de Rivera en las filas republicanas, fueron excesos, no tenía justificación, eran actos criminales, pero estaban dentro de un contexto de carácter político. Acaba de salir, esto apasiona tanto, fíjate que hay una cosa bien interesante que quiero comentarla, el juez Baltasar Garzón acaba de abrir instrucción para investigar las muertes acontecidas en España entre 1936 y 1939. para que se investigue los casos de ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, el asesinato de García Lorca, y ha pedido una cosa inusitada, que se oficie al registro civil para que se compruebe si han fallecido o no, el general Francisco Franco Bahamonde, el general Emilio Mola, y Caipo del Llano, etcétera. Fíjate, el fanatismo que despierta eso, porque se considera allí por Garzón que los republicanos cometieron delitos políticos, pero los nacionales cometieron delitos comunes. Así que hay una zona fronteriza que puede dar lugar a esas discusiones, pero la revolución francesa, repito, la revolución rusa, la revolución norteamericana, ha habido muertos y heridas.